Una decena de miembros del cuerpo de la policía local de Manilva han formado parte del reto solidario 15Q. Se trata de una iniciativa que nace para ayudar a los niños afectados por la inversión, duplicación del cromosoma 15Q. Por este motivo se realiza esta primera vuelta a España running en un reto non-stop por relevos en las 50 capitales de provincia de nuestro país de aproximadamente 7.000 kilómetros. En el caso de Manilva han sido varios los policías locales que han realizado parte de este recorrido por nuestro litoral como nos explica el jefe del cuerpo Juan Montero. Orgulloso de aportar nuestro granito de arena a la policía local de Manilva, igual que nuestros compañeros de seguridad ciudadana de toda España, aportando lo que podemos en este reto solidario de la enfermedad 15Q que afecta a muchos niños. Así que que todo sea para ayudar y aportar lo que podemos. Pues la verdad que ha sido, ha ido bien, hemos ido, no ha sido una competición, un ritmo un poquito duro, uno para alguno más que para otro. Bueno, yo he tenido la ayuda de mi compañero, el perro, y la verdad que ha ido bien. Estamos orgullosos de haber participado y colaborado en este reto. Los participantes han portado una pancarta y camisetas, reivindicando esta causa que afecta a muchos niños y por la que se han sumado a esta bonita iniciativa que les ha llevado a recorrer nuestra senda litoral para ayudar a la fundación e inversión duplicación del cromosoma 15Q.